La cienciología enfrenta a Katie Holmes y Tom Cruise que quieren cosas diferentes para su hija. El actor pretende educarla en los preceptos de la cienciología y su madre alejarla de esta controvertida organización. Es la razón que se cree la ha llevado a pedir el divorcio y la custodia única de Suri. Falta ver si la justicia estadounidense escuchará sus argumentos. Los tribunales desconfían por razones bastante evidentes de hacer declaraciones del tipo el catolicismo es malo para los niños, la cienciología es mala para los niños o el judaísmo es malo para los niños. Creen que no es el papel de la justicia en una sociedad pluralista lanzar este tipo de opiniones. Así que a no ser que haya pruebas evidentes de daño a través de una práctica particular, los tribunales no tendrán en cuenta este tipo de argumentos. Holmes ha pedido el divorcio y la custodia de Suri a un tribunal de Nueva York donde se ha trasladado a vivir, pero se cree que Cruise intentará llevar el caso a California donde tiene más posibilidades de lograr la custodia compartida. Detrás de un anuncio banal en Hollywood donde las parejas tienen una corta fecha de caducidad, se esconde una historia más oscura con lo que muchos consideran una secta peligrosa como protagonista.